Música Bienvenidos, los saludamos Marce Rojas y Mauricio Arroyave en un capítulo más de Fiscalía para Todos. En esta media hora les contaremos las últimas noticias de las direcciones y las unidades nacionales y todas las seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Estos son nuestros titulares. Fiscalía revisará minuciosamente los casos de los 400 postulados desmovilizados que recuperarán la libertad luego de haber cumplido los 8 años de prisión que exige la ley. El acoso y abuso sexual también se podrán denunciar en los puntos que la Fiscalía y Policía han dispuesto en las estaciones de Transmilenio en Bogotá. Desmantelada organización transnacional dedicada al tráfico de armas y drogas que operaba en las costas colombianas. Contundentes pruebas de la Fiscalía logran condena de soldado acusado de asesinar a su teniente. Programa Futuro Colombia del CTI de la Fiscalía logra resocializar a 10 jóvenes en Valledupar. ¿Cómo y cuándo denunciar una persona desaparecida? La unidad de NN y desaparecidos del CTI de la Fiscalía de Armenia y Caracá se lo cuentan. El fiscal Jorge Vergara de la seccional de Guadalajara, Buga. Gran campeón Panamericano Máster 2013 de ciclismo. Un talento de nuestra gente. Cerca de 400 postulados a la Ley de Justicia y Paz que se desmovilizaron de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia y de grupos subversivos, podrían solicitar su libertad luego de haber cumplido con los ocho años de prisión que exige la ley como pena máxima. Los capturados deben demostrar que sí contribuyeron con el esclarecimiento de la verdad y sí entregaron bienes para la reparación de las víctimas del conflicto. La Fiscalía analizará caso por caso los postulados y los máximos responsables para verificar si realmente han cumplido con todos los requisitos para poder obtener el beneficio de la libertad. Ex jefes paramilitares como Ramón Izaza alias El Viejo, Eduar Cobostelles alias Diego Vecino, Uber Márquez alias Juan Chodique, Rodrigo Pérez Salsate alias Julián Bolívar y Freddy Rendón Herrera alias El Alemán, podrían solicitar su libertad. Todos esos postulados que aplicaron al proceso de justicia y paz desde el año 2006 a la fecha estarían cumpliendo esa pena máxima alternativa que se les puede imponer de hasta ocho años. En consecuencia, por esa razón, ellos tendrían en principio un derecho a solicitar esa libertad. Entre la lista de delitos que cometieron estos postulados se cuentan homicidios, secuestros, desaparición y desplazamiento forzados, violencia de género, reclutamiento ilícito, casos de connotación como masacres, campañas de exterminio, asesinato y desaparición sistemática de sindicalistas y defensores de derechos humanos. La idea es que este año salgan con una sentencia por parte del proceso en donde se puedan sancionar por esos crímenes que cometieron, no solamente ellos directamente, sino toda la estructura ilegal que ellos manejaron. Si bien pueden solicitar una libertad a prueba por el cumplimiento de la pena, también se les va a hacer un seguimiento de cuatro años más en el evento en que la soliciten. Los que en este caso están en Colombia, estoy hablando de casos como el de El Águila, el de Luis Eduardo Cifuentes Galindo, el de Ramón Izaza, el de Arnurbio Triana Maecha, el de Botalón, el de Ernesto Váez, que son los casos que se están analizando para que durante el transcurso del primer semestre puedan obtener una sentencia. Para todos los casos de desmovilizados que se acogieron al proceso de justicia y paz, la Fiscalía tendrá que verificar que hayan contribuido al esclarecimiento de la verdad, que hayan entregado bienes para la reparación de las víctimas, que no hayan cometido delitos con posterioridad a su desmovilización y que hayan participado en las diligencias judiciales. Se llega a determinar que escondieron bienes, ocultaron bienes, no dijeron la verdad sobre el accionar del grupo en determinada región o la responsabilidad que ellos tienen en algunos hechos delictivos. Esa libertad de prueba se les revoca y tendrían que entrar a responder a una pena de 40 años de prisión que ya se les ha impuesto. Un grupo élite trabaja en la investigación de las demás estructuras que hicieron parte de las AUC y las guerrillas de las FARC y el ELN para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas. Las víctimas de acoso y abuso sexual dentro de los buses alimentadores y articulado de Transmilenio podrán tener una respuesta inmediata por parte de las autoridades y funcionarios de la Fiscalía. En los puntos de recepción de denuncias inaugurados recientemente, se atenderán estos casos. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, instaló cuatro puntos de atención de denuncias en el Portal de las Américas, la calle 170, la calle 80 y el Tunal. Estamos invitando a todas las mujeres que sean víctimas de acoso sexual en los articulados para que se acerquen a estos puestos de denuncia que tiene la Fiscalía en estos portales a denunciar. Los delitos denunciados más frecuentes son el hurto a celulares por la modalidad de cosquilleo, en el cual el teléfono es sacado cautelosamente de chaquetas, pantalones o bolsos. En lo que va corrido de este mes y que la gente hasta ahora se está enterando, llevamos 62 denuncias que se han presentado en el Portal del Norte y 12 denuncias que se han presentado en el Portal de las Américas. Pero también estos puntos pueden recibir denuncias de abusos sexuales cometidos en los articulados. Ellas solicitan que el castigo sea ejemplar. Desafortunadamente lo que nosotros vemos en su mayoría son tocamientos que realizan los hombres hacia las mujeres y eso está tipificado en el Código Penal como una injuria por vía de hecho. La injuria por vía de hecho es un delito querellable y no contempla la medida de aseguramiento. Es necesaria la conciliación para poder conseguir sanción contra los abusadores, debido a que no es un delito sexual en el que se ejerza la fuerza. Las invito de parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, que ya aquí el Portal de las Américas cuenta con un punto de recepción de denuncias para que ustedes en cualquier momento que sientan agredidas puedan denunciar esos delitos, a ver si combatimos a estos criminales y los sacamos acá del Transmilenio para que ustedes puedan viajar dignamente en el sistema Transmilenio. ¿Pero cómo funcionan los puntos de recepción de denuncias? Las personas sin necesidad de salir de los portales pueden acudir precisamente a estas oficinas donde un policía con funciones de policía judicial le recepciona la denuncia y vía correo inmediatamente se dan respetidas órdenes de policía judicial a fin de judicializar a estas personas que están realizando este tipo de hurtos en el sistema Transmilenio o este tipo de ataques cuando se trata con mujeres. Próximamente se inaugurarán ocho puntos más, estarán ubicados en los puntos neurálgicos como las estaciones de Los Héroes, San Victorino, Ricaurte y los portales de Usma y Suba, entre otros. Los puntos de recepción de denuncias en el sistema Transmilenio llevan un mes en funcionamiento. Invitamos a toda la ciudadanía a seguir utilizándolos. Lina María Flores, Fiscalía para Todos. Gracias al trabajo del equipo adscrito a la Unidad de Investigaciones de Crímenes Transnacionales del CTI Seccional de Cartagena, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, se logró desmantelar una organización dedicada al tráfico de armas y drogas que tenía como punto de comercialización las costas colombianas. En 2009 se inicia un arduo trabajo investigativo sobre una organización transnacional dedicada al tráfico de armas por parte del Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Cartagena, con su Unidad de Investigación de Crímenes Transnacionales, que contó con el apoyo del grupo Homeland Security Investigations, antes conocido como ICE, de la Embajada de los Estados Unidos. Un importante ayuda de la agencia internacional ICE, quien nos financió toda la actividad para la compra de armas, para hacer una fachada perfecta de movimientos de dinero, de utilización de sitios, hoteles cinco estrellas, carros de alta gama, lo cual daba la sensación sin duda de que ellos estaban trabajando en presencia de una organización paramilitar con gran movimiento de dinero. Las autoridades tenían en la mira a grandes narcotraficantes de la talla de Franklin William Macfield Bent, apodado con el alias de Buda, de nacionalidad nicaragüense pero radicado en Honduras, quien era líder de la organización. Su propósito era continuar negociando droga en Colombia para moverla por Centroamérica y llevarla finalmente a Estados Unidos. Teníamos las figuras establecidas en el Código de Procedimiento Penal, agente encubierto, vigilancia y seguimiento de personas, de cosas, pues interceptación de líneas telefónicas. De estas interceptaciones surgieron muchas reuniones, las cuales se hicieron en diferentes hoteles en varias ciudades del país, con lo cual que fue la evidencia, digamos, más fuerte que tuvimos fueron varias entregas controladas, varias compras de armas. Miles de horas de video e interceptaciones telefónicas tuvieron que ver y escuchar los investigadores y analistas a cargo de dicha misión, que duró alrededor de dos años, consiguiendo así la captura de nueve personas, tres de ellas ya extraditadas, la última vencida en juicio en la Corte Federal de Miami el pasado mes de octubre, a la que asistieron en el fiscal Carriazo y sus investigadores. Comúnmente los agentes encubiertos los cogimos fuera de los lados de la costa donde se iban a hacer las reuniones, para así tener el mejor control de su seguridad, ya que muchas veces no va a estar escoltado por compañeros ni nada, así que era mejor para él. Es así como el CTI seccional Cartagena logra desmantelar una organización de alto nivel que tenía como punto de comercialización las costas colombianas de tráfico de armas y de drogas, pero finalmente con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos logra desmantelarla. Desde Cartagena de Indias, Paola Teortúa, Fiscalía para Todos. Hace año y medio los colombianos conocieron el caso de un soldado quien asesinó a su teniente mientras se encontraban de servicio en un corregimiento del municipio de Lebrija, en Santander. La investigación arrojó pruebas tan contundentes que la Fiscalía logró la condena del agresor. La Fiscalía 29 seccional de Bucaramanga logró la condena a 22 años de prisión al soldado del ejército Renzo Canedo Ortega, quien el 2 de agosto de 2012 mató al teniente Daniel Héctor Acero. En una finca denominada Sol y Sombra de Jurisdicción del municipio de Río Negro, Santander, debido a un inconveniente que había tenido con el capitán y con el teniente que era el comandante de esa tropa, el señor Daniel Héctor Gustavo Acero López. Se presentó un inconveniente de índole muy leve entre los dos, fue por un malentendido en relación con un animalito que se encontraba en el lugar. El teniente castigó al soldado para que prestara a Sentinela, eso no fue como de su agrado, quedó como resentido por esta situación. Y posteriormente, una vez terminado el turno de Sentinela, se dirigió hasta donde estaba el teniente y le disparó en la cabeza. La Fiscalía le imputó cargos a Renzo Canedo Ortega por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, uso indebido de arma de fuego y homicidio en grado de tentativa. El soldado Renzo Canedo toma de rehén a un soldado y acude a una casa vecina de una finca vecina y allí toma de rehén a una señora y a un niño. Lo lleva caminando, en el lugar había una camioneta, exigía al soldado que la presencia del conductor de esa camioneta, pero en ese momento no se encontraba. Debido a eso, caminaron un trecho en ese trayecto, se encontraron con otra camioneta que iba conducida con un ciudadano del lugar y lo obligó a detenerse y junto con la señora, el niño y dos personas más, además del soldado, los obliga a subir a la camioneta para emprender la huida. De acuerdo al dictamen de medicina legal, el condenado presenta un tipo de padecimiento comportamental, una personalidad psicótica, obsesiva y compulsiva. Sin embargo, esa situación no le impedía ser consciente de sus actos en el momento de los hechos. Convocó para buscar un preacuerdo, ya que la situación había sido en situación de flagrancia, en unas condiciones muy especiales porque Renzo Caneo tenía un padecimiento psicológico. Se logró un preacuerdo que fue aceptado por el juzgado primero penal del circuito, confusiones de conocimiento y emitiendo el fallo correspondiente, condenándolo a una pena de 22 años, 4 meses. Este episodio que encendió las alarmas en Santander es un capítulo cerrado que se espera que no se repita al interior de la fuerza pública. Un nuevo capítulo se escribe en la historia de 10 jóvenes de Valledupar que gracias al programa Futuro Colombia del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, lograron dejar las calles, las drogas, el robo y el continuo riesgo de perder la vida. El maltrato al que fue sometida la madre de Jacqueline por parte de su padrastro, la muerte del padre de Carlos y las malas amistades de Yuranis fueron algunos de los motivos por los cuales estos jóvenes siguieron el camino equivocado cuando tan solo eran unos niños y empezaron a recorrer las calles de Valledupar sin percatarse de los peligros a los que estaban expuestos. La violencia entre nosotros en la casa ha sido desde muy temprano y a raíz de la muerte de mi hermano yo académicamente fracasé, no fui más a clase y conocí a juntas que pues no eran las correctas, pero que con ellos me sentía mejor que en mi casa. Otra realidad cruel fue la que vivió Carlos Manegas Navarro, quien a sus nueve años ya había empuñado un arma con la cual sobrevivía, buscando que robar para comer y para drogarse. Comencé a probar la marihuana, desde ahí comencé a dañarme todo, consumí la coca, esa cosa, comencé por ahí también el popper, varias drogas, desde ahí también puse enfrentamientos con otras pandillas. He cambiado, vivo con mi mamá, mis hermanos, todo, logré estudiar, mis estudios, me gradué el año pasado. Sin duda algo cambió en sus vidas hace unos cuantos años cuando por casualidades de la vida y en momentos diferentes descubren el programa Futuro Colombia del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en Valledupar, liderado por la psicóloga Esperanza Infante. Hoy se siente orgullosa de sus niños, quienes se preparan para ingresar al SENA a cumplir sus sueños. No es fácil tocar estos corazones. Para tocar estos corazones hay que llegarles con mucha amabilidad. Además de eso, tengo que ser igual a ellos para poder llegar a ellos. Darles a conocer a la gente que necesita de mi profesionalidad. Es algo muy bueno, muy, muy rebueno, porque la gente necesita de mi ayuda. Y hoy les di mi ayuda y este es mi resultado. Es así como 10 jóvenes, quienes vivieron por largo tiempo en las calles, logran dejar atrás robos, droga y alcohol, gracias al apoyo del programa Futuro Colombia del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Desde Valledupar, Paola Tebortúa, Fiscalía para Todos. ¿Cómo funciona el grupo de NN y desaparecidos del CETE y de la Fiscalía? ¿Cuándo se debe reportar una persona de la que no se sabe su paradero? ¿Se debe o no esperar las 72 horas? Preguntas frecuentes que la unidad de Armén y Calarcá responde a continuación en un informe especial de nuestro corresponsal, Diego Marín. En Colombia, la desaparición voluntaria o forzada de personas es más frecuente de lo que parece. La Fiscalía General de la Nación, por medio de los grupos de NN y desaparecidos del CTI, realiza la búsqueda de los ciudadanos extraviados. Cuando una persona presume que algún miembro de su familia, amigo, conocido, está desaparecido, realmente no hay que esperar ningún tiempo. La ley en ningún momento habla de algún término. Eso es un mito que se ha tenido a lo largo de estos años, pero realmente el reporte se puede presentar de manera inmediata. Lo que significa que ya no se debe esperar 12, 24, 36 o más horas para reportar una persona desaparecida. La persona se presenta a la oficina de NN y desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación. Lo ideal es que nos traigan una foto lo más reciente posible, todos los datos personales de la persona, su arraigo y diligenciar un formato nacional para búsqueda de personas desaparecidas. La mayoría de los casos desaparecidos en Colombia son voluntarios, es decir, hombres y mujeres que tomaron la decisión personal de alejarse de su familia y abandonar su ciudad de arraigo. Diariamente se están presentando personas reportando a sus familiares desaparecidos, pero la mayoría son personas que se van voluntariamente. El 80% de los reportados son desapariciones voluntarias, el resto sí son desapariciones forzadas. Los investigadores del CTI unen esfuerzos para dar con el paradero de las personas reportadas como desaparecidas, logrando el 70% del éxito en los casos. Si no se encuentra ningún dato de esa persona, entonces se procede a recepcionar el reporte, diligenciando el formato nacional para búsqueda de personas desaparecidas. Es por eso que al construir el reporte con el familiar, es muy importante entregar la mayor cantidad de datos y en lo posible una foto reciente del desaparecido. Si la persona se encuentra viva o muerta, la Fiscalía emprende diferentes acciones dependiendo del caso. Tenemos un equipo interinstitucional muy interesante, donde tanto la Policía como el Ejército Nacional apoyan a la Fiscalía y al Cuerpo Técnico de Investigación en la búsqueda de personas desaparecidas o en la difusión de la información. Este servicio que presta el CTI de la Fiscalía no tiene costo y se ofrece a toda la ciudadanía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las personas que tengan sus familiares desaparecidos que se acerquen aquí a las oficinas del grupo de nenes y desaparecidos del CTI para que hagan el reporte. Llegamos a nuestra sección Fiscalía Responde con nuestra experta digital Carol Bonilla. Hola Marce Mauricio, los saludos de la sede de la Dirección Nacional de Fiscalías, una de las primeras que se modernizó con el proceso de adecuación a la infraestructura organizacional. Les informo que esta semana la cuenta oficial de la entidad en Twitter ascendió a 217 mil seguidores. Agradecemos a todas las personas que nos contactan a través de nuestras redes sociales. Esta semana escogimos una pregunta que es muy recurrente en todos nuestros seguidores y es el tema relacionado con las convocatorias para acceder a la Fiscalía General de la Nación. Las convocatorias se realizarán de forma gradual en distintos tiempos dentro de los próximos tres años con el fin de garantizar la prestación del servicio. Para el año 2014 existen 15 mil millones de pesos para el inicio de las convocatorias. Ahora vamos con la pregunta de nuestro televidente. ¿Cómo la Fiscalía en su reforma puede reforzarse internamente para combatir la corrupción dentro de la misma? Señor Santo Domingo, buenas noches y gracias por su pregunta. Como usted sabe, puede revisar además los decretos que reestructuraron la Fiscalía General de la Nación se creó una unidad especial de anticorrupción reforzando la que ya había. Y además se crearon unas policías especializadas que tienden a reforzar estas unidades. Se va a aumentar el número de fiscales, se va a especializar a estos fiscales en temas de corrupción y además se va a especializar una policía judicial en este tipo de temas para ser mucho más eficaces en cuanto a la lucha de corrupción en todo el país. Además, como usted sabe, existe un nuevo programa de priorización de situaciones y casos en la Fiscalía General de la Nación. Uno de los temas priorizados fue precisamente la corrupción, los carteles de corrupción en las diferentes ciudades. La UNAC, la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, está priorizando los casos de corrupción para realizar un gran contexto macrocriminal y poder atacar de una forma más efectiva. Ahora, si usted, teniendo en cuenta lo que pregunta, conoce de hechos de corrupción o tiene pruebas sobre ellos, lo invito a acercarse a la Fiscalía General de la Nación y colocar así las denuncias. Recuerden que pueden enviarnos todas sus inquietudes a nuestras redes sociales arrobaFiscalíaCole en Twitter y Fiscalía General de la Nación Colombia en Facebook. También pueden visitar nuestra página web www.fiscalía.gov.co La próxima semana nos vemos con más preguntas digitales. En la seccional de Fiscalías de Guadalajara de Buga, Jorge Vergara, un servidor que se desempeña como fiscal seccional de la Unidad de Reacción Inmediata en Buenaventura, es un deportista consagrado a su bicicleta, con la cual no solo ha recorrido el país entero, sino que a nivel internacional obtuvo el galardona, gran campeón para Americano Master 2013. Esa es nuestra gente. Quienes consideran que el 13 es un número de presagios para Jorge Vergara Avinasco, fiscal seccional de la Unidad de Redacción Inmediata de Buenaventura, Valle del Cauca, el 2013 fue de muchas satisfacciones a nivel personal y deportivo. El año 2013 ha sido el más exitoso de toda mi carrera. Inicié con la carrera clásica internacional de San Andrés, fueron dos etapas, en mayo gané la general, luego fueron los campeonatos nacionales, venía de obtener dos años consecutivos de medalla de plata, esta vez se dio el oro. Hubo otras carreras intermedias, que también gané la clásica de los héroes, en Anserma, y fue el campeonato panamericano, que fue en Guadalajara, en Jalisco, en México. Allí obtuve nueve medallas, cuatro de oro, cuatro de plata, y una de bronce. Sobre su bicicleta, la amiga, compañera, y la mitad de su vida, este funcionario adscrito a la seccional de Guadalajara de Buga, ha recorrido Colombia y países de Centro y Suramérica a punta de pedalazos, que lo han llevado a lo más alto del podio, al punto de ser galardonado con la cadena de oro máster Colombia 2013, otorgada por la Asociación Colombiana de Ciclismo de nuestro país. En el 2012 también fui el mejor ciclista máster en mi categoría, en la A. Esta vez fue un premio adicional que otorgó Coldeportes, que fue el mejor deportista del año, pues muy honroso para mí. Entre carpetas, órdenes a policía judicial y actos urgentes, este fiscal y deportista consagrado administra justicia en Buenaventura Valle. En Buenaventura me vengo desempeñando desde el año 2008. Estando en Buenaventura logré el nombramiento y pues aún continúo allí, en Buenaventura y me encanta trabajar allí en Buenaventura. Con más de 50 títulos a lo largo de sus 20 años de carrera deportiva, Jorge hoy es buscado por marcas importantes de bicicletas para que sea la imagen de ella. En el ciclismo empecé muy joven, en el 94, 95, empecé corriendo en bicicross. Luego del bicicross paseé al ciclomontañismo. En el ciclomontañismo pues lo alternaba también con mi trabajo en la fiscalía. Llevo 17 años y con el estudio. En esa época estaba pues estudiando Derecho, estudiaba de noche, entrenaba cuando podía. Para Jorge, el secreto de un excelente deportista está en la perseverancia, soñar con el éxito y como fiscal la clave está en el compromiso, responsabilidad y la dedicación en la loable labor de administrar justicia. El ganar es muy importante pero es mucho más difícil mantenerse en la cima. Y hemos llegado al final de un programa más de Fiscalía para Todos. Recuerde que la Fiscalía ha dispuesto de líneas telefónicas para que la ciudadanía presente sus denuncias. Línea gratuita nacional 018-916-111 en Bogotá del 414-9177. Nos despedimos pero antes invitamos a quienes nos siguen a través de la señal institucional a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la noche cuando les presentaremos un nuevo capítulo. Y esperen mañana a las 2 y 30 de la tarde el lanzamiento del programa Fiscalía para Todos Radio. Un espacio más a servicio de la ciudadanía para resolver sus inquietudes. El tema será los delitos electorales. Los diales de su departamento de ciudad los pueden encontrar en www.fiscalia.gov.co.co. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!